Música 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 Llega de huir, pasando jamás con tu vida, no hay como que vivir, las cosas luego más, ya no es la canción, soy yo, el más cansado de amor. Llega de huir, pasando jamás con tu vida, no es la canción, soy yo, el más cansado de amor, no es la canción, soy yo, el más cansado de amor, no es la canción, soy yo, el más cansado de amor, no es la canción, soy yo, el más cansado de amor, no es la canción, soy yo, el más cansado de amor, no es la canción, soy yo, el más cansado de amor, no es la canción, soy yo, el más cansado de amor, no es la canción, soy yo, el más cansado de amor, no es la canción, soy yo, el más cansado de amor, ¡Gracias!